Noto que una sombra extraña se ha posado en tu mirar Queridas amigas y queridos amigos de República Dominicana, les habla Rudy Márquez para invitarlos a que nos encontremos el 19 de julio allí en Santo Domingo, en ese hermoso lugar que se llama Lungo Mar Mis años con ella Contra mi amor por ti ¿Dónde voy a estar cantando por ustedes? Todas mis canciones Yo sé que cuando el tiempo haya pasado Tú quizás hayas encontrado otro amor en la distancia Y en homenaje al mes de nacimiento de aquel queridísimo amigo Anthony Ríos Insoportablemente bella, bella, bella Les habla Rudy Márquez Información 682-3009 Este viernes Peace